hola chavales que tal bienvenidos soy kindes y estamos en trove y bueno este vídeo es para invitaros a una nueva fiesta piñata tengo por ahí 75 francis piñatas que voy a voy a lanzar y bueno pues solamente pues para comentaros eso que no no tardaré mucho en lanzarlas de hecho el día que tengo pensado lanzarlas es el lunes el próximo lunes justo antes de la actualización de de trove con steam así que ese día pues lanzaré 75 piñatas y posiblemente no lo tengo claro eso aún haga un sorteo de alguna costume todo esto efectivamente en tweets porque en tweets bueno pues hoy mismo me he enterado de que los requerimientos necesarios para que te den los roboraptor pues son tener vídeos habitualmente en el canal de tweets y un mínimo de 500 subs o likes o como queráis llamarlo de usuarios vale así que como quiero poder regalaros monturas y demás pues me gustaría poder seguir subiendo en tweets y es por ese motivo por el que voy a hacer el streaming de las piñatas y demás seguramente el martes o miércoles bueno el martes va a ser difícil hay mucho jaleo y y el martes no es el mejor momento para para lanzar más piñata ni más pero seguramente el miércoles o jueves o el viernes para que estéis todos por aquí es más que probable que vuelva a hacer otra fiesta ya con toda la gente que haya entrado en nueva para bueno pues como bienvenida a los nuevos intentaré es hacer una una pequeña fiestecita y así bueno pues vamos conociendo a la gente nueva que siempre es interesante conocer a a toda la gente que yo espero que sea mucha que vaya a entrar de de steam esa es la verdad que espero que sean muchísimos y estaría guay que fueran muchísimos así que yo estaré encantado y nos podremos saber en tweets el cómo lo haré no lo sé aún cómo lo haré y y la hora y demás no tengo claro aún pero no os preocupéis porque bueno subiré más vídeos tenéis ahí empezado la serie de tutoriales de creación de objetos para trove y esa bueno pues me llevará bastante tiempo porque quiero ser muy concreto con lo que con lo que se expone ahí si tenéis dudas o queréis mandarme vuestros objetos para que los pueda enseñar o que los pueda ver la gente bueno pues ya sabéis me lo mandáis dejaré el correo en la descripción y me lo mandáis sin ningún tipo de problema y lo veremos entre todos vale otra cosita más también como ya prometí en el anterior lanzamiento de piñatas tengo que hacer un sorteo de dos sumer piñatas dos piñatas de verano así que en este vídeo en este es donde tenéis que apuntaros vale para entrar en el sorteo de las sumer piñatas como lo voy a hacer pues posiblemente elija una imagen os pida una imagen una foto sobre trove de los dragones vale si no tiene los dragones no pasa nada puedes grabar o coger una foto de otra gente que si tenga dragones eh no es problema que tengáis el dragón eh osea si no lo tenéis no problem grabáis a otro que tenga un dragón y me mandáis la foto al correo que pondré abajo en pantalla en la descripción del vídeo pues me mandáis el la imagen las características lo digo siempre eh recomendable mínimo HD vale 720 si es eh 1080 por por osea 1920 por 1080 pues mucho mejor aún porque se verá mejor y bueno pues oye siempre tiene más posibilidades de ganar una foto lo que me digáis de dragones me vale eh cualquier cosa y el martes eh tenemos la actualización me da igual como sean si son retocadas no retocadas bonitas no bonitas eso es vuestro asunto por supuesto sin el hub eh que no se vea el hub ya sabéis con F7 ocultáis el hub y que sea así esta sería una buena foto eh para entrar en el sorteo dejar aquí en este vídeo yo participo y mandarme el siguiente bye bye y y y y